El objetivo que nos hemos planteado la alcaldesa y yo como presidente de la diputación es que en 2017 la diputación invierta como mínimo ese 1.518.000 euros que invertimos en 2016, que mantengamos el nivel de inversión y que en la medida posible lo ampliemos y lo aumentemos. Y en este sentido me he comprometido con la alcaldesa a darle un empujón a las obras de acceso de pavimentación que existen alrededor del pabellón polideportivo que está por estrenar para que sea una realidad, incluso si es posible, antes del verano, para que se pueda abrir y para que se pueda poner a disposición y disfrute de los deportistas y del conjunto de la población de Alcázar-San Juan.